Hola amigos, ¿cómo están? Miren lo que me encontré. Ando aquí en Walmart y ya están llegando las cositas de Pascua. Vean. Huevitos con confeti. Ay, no puedo creerlo. Moldes para hacer galletas. Huevitos para pindar. Wow, ¿qué es esto? Son huevos gigantes, amigos. Dios mío. Me encantan las Pascuas. Moldes gigantes de huevos. Más huevitos. Están increíbles. Quiero esa. Esa de conejo. Traigo cosas, por eso no puedo mostrarles todo muy bien, porque voy a comprar unas cositas. Kits para pintar. Ay, son increíbles. Quiero todo. Voy a comprar yo unas cositas que después se las vamos a enseñar. Me encanta la Pascua. A ustedes, ¿no? Sí.